¡Bienvenidos al Frente de Batalla! Mi nombre es Niet, y durante mis viajes por las diferentes regiones del mundo Pokémon, he descubierto en un entrenador cuyo nombre es Borja, un magnífico potencial, y le he propuesto venir a mis instalaciones a desafiar a los Siete Ases del Frente de Batalla. Borja ha decidido empezar por el Astro de la Cúpula, Moragas, y hacer su primer combate de VGC. Borja está en juego el símbolo de oro de la Cúpula Batalla. Muchísima suerte, y nos vemos al final del camino. El Astro de la Cúpula, Moragas, empieza con Bushwall y con Muk, mientras que Borja, el aspirante, empieza con Deciduay y con Sableye. Ojito porque Sableye, que tiene la habilidad bromista, se va a adelantar si utiliza algún ataque de estado. Ahí está. Fuego Fatuo quema a su rival, quema a Bushwall, le parte el ataque físico por la mitad, y esto le viene bastante bien a Borja. Aunque golpea con Puño y Elo, ataque que le quita bastante vida a Deciduay, Deciduay, golpea con Ida y vuelta, va por Muk, golpea a Muk que le quita un poquito de vida, y vuelve a la Pokéball de Borja. Entra Salamence ahora al combate Pokémon muy peligroso, con Intimidación baja el ataque físico tanto de Bushwall como de Muk, forma a Lola, así que los dos Pokémon tienen el ataque físico mermado. Desarme de parte de Muk contra Sableye, que le quita el casco dentado, aunque se daña bastante también Muk. Pierde algo de vida Bushwall por culpa de la quemadura, ya que lo había quemado Sableye en el turno anterior, Moragas lo retira, cambia de Pokémon y mete en el combate a Porygon 2. Entra Porygon 2 a pelear, con Descarga su habilidad se va a subir el ataque especial en un nivel, también Moragas retira a su Muk de Alola, va a cambiar de Pokémon, y mete en el combate a Arcanine, con Intimidación baja el ataque físico de Salamence, y también el ataque físico de Sableye. Fuego Fatuo que no afecta a Arcanine, cabezazo Zen, Porygon 2 evita el ataque, ha fallado los dos movimientos, el aspirante Borja tiene que cambiar a su Pokémon, cambia a su Salamence y mete en el combate nuevamente a Deciduay. Entra Deciduay a pelear, ojito porque se activa aquí el movimiento Z, movimiento Z de tipo Fuego, movimiento Z de Arcanine, vamos a ver esa Hecatombe Pírica tan potente de Arcanine, se está envolviendo en un halo de poder Z, ahí lo tenemos. Hecatombe Pírica de Arcanine, de Moragas, que va dirigido o a Sableye, o a Sableye, va a por Sableye, dudo mucho que Sableye consiga aguantar ese movimiento, pues sí, sí que lo ha aguantado, lo ha aguantado con muy poquita vida, golpea con Juego Suciata que le quita bastante vida a Arcanine, Porygon 2 golpea con Rayo y el Opa directo a por Deciduay, y consigue debilitarlo, cae Deciduay, debilitado, Deciduay tiene que volver a la Pokeball de Borja. Vuelve a entrar Salamence nuevamente al combate, Salamence que tiene la habilidad de Intimidación, así que va a bajar el ataque físico de Porygon 2, que le da igual, y también de Arcanine. Ojito porque está muy tocados a Ablyye, pero utiliza Recuperación, ya que tiene la habilidad Bromista, se puede recuperar tranquilamente un poquito la vida, golpea a Salamence con Terremoto, ojito porque este ataque también daña a su compañero Sableye. Arcanine está muy tocado de vida, golpea con Alarido, ataque que le baja el ataque especial a Sableye, y a Salamence, aparte de quitarles un poquito de vida. Porygon 2 golpea con Rayo y el Opa, Rayo y el Opa que va directo contra Salamence, y que Salamence no consigue aguantarlo, Salamence cae debilitado, pierde otro Pokémon, Borja, así que va a tener que sacar a su siguiente Pokémon, que es Golem a Lola. Entra Golem a pelear, Golem contra Porygon 2, y contra Arcanine, Sableye utiliza Recuperación, va a recuperar prácticamente todos sus pesos, va a estar muy entero de vida, Fuego Fatuo de Arcanine, que es más rápido que Golem a Lola, y Golem a Lola está quemado, le parte el ataque físico por la mitad, Puño Trueno de Golem a Lola, contra Porygon 2 que consigue aguantarlo estupendísimamente bien, Rayo Hielo de Porygon que va contra Sableye, que consigue aguantarlo, la quemadura le quita un poquito de vida a Golem, Golem ha perdido algo de vida por culpa de la quemadura, Envite Igneo de Arcanine, Envite Igneo que va contra Sableye, va a quitarse Moragas a Sableye de en medio, le quita la poquita vida que le quedaba, por lo que el recoil va a ser muy pequeño, Arcanine ha perdido muy poquita vida, Puño Trueno de parte de Golem, que golpea a Arcanine, Arcanine cae debilitado, que le quedaba muy poquita vida, así que Moragas tiene que sacar a su siguiente Pokémon, pero antes, Porygon 2 golpea con Rayo Hielo, que consigue Golem aguantarlo, aunque está quemado, así que pierde otro poquito de vida, Moragas tiene que sacar a su siguiente Pokémon, que es Busgol, ojito porque entra Busgol, y aunque esté quemado, se puede quitar de en medio a Golem, porque utiliza fuerza, brutal ataque de tipo lucha, que recibe Stab contra Golem, Golem cae debilitado, que ha debilitado el último Pokémon de Borja, así que Moragas se lleva la victoria, Moragas se lleva la victoria frente a Borja, en una modalidad de combate, que es su especialidad, que es el VGC, Borja no ha podido vencer a Moragas, así que aquí acaba el camino de Borja, para la semana que viene necesitamos un nuevo aspirante, así que quien quiera participar en esta sección, pues ya sabéis que es tan fácil, como poner abajo en los comentarios, yo quiero participar, seguido de vuestro arroba de Twitter, para que me sea más fácil, más sencillo ponerme en contacto con vosotros, y deciros que sois el aspirante, tenéis que elegir a uno de los 7 sets del frente de batalla, enfrentaros a él, y enviadme el combate antes del sábado, así que gente, poquito más, mucha suerte en todos los que queráis participar, si os ha gustado este vídeo, sabéis que le podéis dar a like, dejadme un buen comentario, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo gente, adiós. Chau.